Saludos a todos, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este segundo episodio de Nociones, el podcast, una iniciativa gestada por la Asociación de Egresados de la Escuela graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ACEGRAPSI. Y la intención de Nociones es visibilizar las aportaciones y proyectos realizados desde la perspectiva de nuestra disciplina y de esta misma forma conocemos pues maravillosas personas cuyos logros enriquecen pues nuestra profesión. Para los que no me conocen, soy José Adolfo Robredo González, presidente de ACEGRAPSI. Soy bibliotecario catalogador y documentalista en el Seminario Multidisciplinario de Información y Documentación, José Emilio González de la Facultad de Humanidades en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y como dije al principio, vamos a dar continuidad con este segundo episodio de Nociones. La educación a distancia es un modo de estudio donde hay un proceso de información independiente mediada por diversas tecnologías pues con el fin de promover el aprendizaje sin que haya limitaciones de ubicación. Es un tema pues muy de moda y a tono con lo que sucede actualmente con el COVID-19 y el distanciamiento social. Pero esto no viene de ahora, esto viene desde hace tiempo. Y la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UPR ha sido, yo diría, junto a la Facultad de Educación, gestora de los programas de educación a distancia. De hecho, la EGCTI comenzó su maestría completamente a distancia desde agosto del 2019. Pero para hacer este proyecto de la maestría a distancia, tiene que haber habido un proceso de evaluación para luego implantarlo. Así que, como habrán podido notar, la educación a distancia es nuestro tema. Y hoy está con nosotros, invitado para Nociones, el doctor José Sánchez Lugo, catedrático y exdirector de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de Información, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias a ti, Joey, y a los colegas de ACGRAPSI. Aprovecho esta primera oportunidad, esta primera intervención de mi parte en este podcast, para agradecerle a ACGRAPSI mi otorgación como miembro honorario de la organización. Fue una pena que no pude asistir a la asamblea y recibir esa distinción, que así es como yo la considero una distinción. El doctor Suárez fue tan fuerte en aceptarle mi nombre, pero sepan que estoy muy orgulloso de esto y muy orgulloso de la organización, porque yo creo que están haciendo y han hecho históricamente un trabajo encomiable. Así que, adelante. Muchas gracias. Pues, doctor Sánchez, educación a distancia. La GSTI, recuerdo que lleva ya un tiempo, ¿verdad? Dando cursos a distancia, yo recuerdo como cursos híbridos, presenciales, y para irme un poco hiperbólico, yo diría desde principios de siglo o fines del siglo XX, comenzaron esta encomienda. De hecho, la escuela tiene un certificado post-bachillerato de maestro bibliotecario. Entonces, le pregunto, ¿cómo surge esta idea de desarrollar un programa de la maestría completa a distancia? Mira, es interesante porque los esfuerzos de educación a distancia en la escuela datan desde antes de yo llegar a la escuela. Yo llegué, yo llegué a la escuela con el siglo. ¿Con el siglo? Yo llegué a la escuela en enero, en enero del año 2000. Ya se había cambiado el nombre, ¿verdad? A GSTI, ya era escuela graduada, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía era escuela graduada de, ¿cómo era? Ciencias bibliotecarias. De bibliotecología y ciencias de la información. Correcto. Ciencias de la información. Todavía era ese nombre. Es en agosto del 2000 que cambia el nombre oficialmente a GSTI. Pero ya en ese momento, una de las razones por las cuales a mí se me recluta en la escuela en el año 2000 es precisamente para darle un impulso a lo que había venido siendo práctica desde la tecnología educativa, que era la educación a distancia. Ya en el 2000, bajo la dirección de la doctora Consuelo Figueras, la escuela tenía un proyecto súper ambicioso de educación a distancia que todavía no se ha logrado concretar. Y les cuento. El proyecto en ese momento era un proyecto gestado desde la alianza con ACURIL, donde se aspiraba a crear un programa en línea, completamente en línea, para el Caribe completo. Más aún, se aspiraba a ofrecer cursos en español, en inglés y en francés. Y se trabajaba con la... En aquel momento había dos plataformas que un poco se disputaban el mercado. Una era Learning Space, que se trabajaba con IBM, y tenía toda una serie de ventajas, pero también una serie de dificultades. Esa plataforma. Y la otra era Blackboard. Los inicios de Blackboard. Que en ese momento se llamaba Course Info y era gratuito. Era igual que Moodle, era gratuito. Entonces, ensayamos con las dos plataformas. Y finalmente, optamos por trabajar con Blackboard. En eso coincide que la Facultad de Educación, que muy bien tú la mencionaste hace un ratito, la Facultad de Educación, alcanza una propuesta de la National Science Foundation, gestada por el doctor Tito Meléndez, para empezar a trabajar con los cursos en línea en el nivel subgraduado. Así que nosotros usábamos el servidor que ellos tenían, que estaba en la División de Tecnología en aquel momento, OSI, la Oficina de Sistema de Información, y trabajábamos con esa plataforma desde allí. Realmente, los intentos eran demasiado ambiciosos para el momento, al punto de desarrollo que estaba la escuela en esa dimensión, en ese momento. Así que, un poco nos fuimos retirando, y es que surge entonces la propuesta del maestro bibliotecario en línea. Es el certificado pospachillerato. Certificado pospachillerato, que es una propuesta que escribe la doctora Figueras, y que ya yo estando en la escuela, pues me toca un poco manejarla y gerenciarla, casi desde que comienza a implantarse. Ese certificado pasó por todos los trámites institucionales, pasó por el trámite del entonces Consejo de Educación Superior, hoy Junta de Instituciones Postsecundarias, y finalmente pasó también por la mirada del Comité de Acreditación, de la American Area Association. O sea, todos lo vieron, todos entendieron que era un programa de calidad, afín con la tradición nuestra de la escuela, y desde ese momento, desde los primeros años de la década del 2000, estamos nosotros ofreciendo este programa. Ese programa llega a su fin ahora. Ah, termina ahora. Si llega a su fin ahora, termina ahora, porque ese programa respondía al reglamento de certificación de maestros del Departamento de Educación, que tiene fuerza de ley realmente, se inscribe en el Departamento de Estado, y hace varios años, cuatro o cinco años, se cambia ese certificado para no admitir no admitir los 18 o 20 créditos que pedía en aquel momento, sino pedir la maestría en Tecología o Ciencia de la Información completa. Así que ese certificado deja de tener sentido, y nosotros entonces continuamos ofreciendo los cursos de biblioteca escolar, que ayudarían a cualquier estudiante interesado en especializarse en bibliotecas escolares, pero con la maestría nuestra. Así fue que comenzó todo este proceso. Entonces se gestó pasando por distintos procesos, American Library Association, pues la universidad, pues muchas organizaciones, ¿verdad? Para poder aceptar este certificado, entonces entra, ¿la idea de la maestría siempre estuvo presente para crearle en línea? Siempre estuvo presente, incluso, y además de la internacionalización, ese certificado nosotros lo ofrecimos en la República Dominicana, en un acuerdo que la doctora Luisa Vigo logra con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Se crea un proyecto conjunto donde 10 bibliotecarios practicantes de distintas universidades en la República Dominicana se recibían esa instrucción. Y ahí era una combinación, fue muy interesante ese proceso, porque era una combinación de nosotros ir a dar clases a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, digamos un viernes, llegábamos un viernes, dábamos clases sábado todo el día y nos regresábamos a Puerto Rico o sábado o domingo. Íbamos tres veces en el semestre. El resto del tiempo se utilizaba el Blackboard para todas las ideas y para todas las discusiones y utilizábamos también un sistema de videoconferencia que teníamos ya en ese momento en la escuela y que también tenía los colegas de la... En el Salón 313, ¿no? En el 313. Correcto, correcto. Allí, lo hacíamos a veces allí porque incluso llegamos a tener unos equipos portátiles para videoconferencias. De los Polycom portátiles que también utilizamos, que fuimos también pioneros en esa dimensión. Fueron un tiempo de mucho, mucho cambio. Muy bien. Está interesante entonces que es la faceta de la internacionalización de la escuela y bueno, por consiguiente de la Universidad de Puerto Rico para entonces pues cualquiera que pueda, donde viva, pues pueda hacer su maestría, ¿no? Ese es el propósito. Exacto, exacto, exacto. Exacto. El certificado de maestría bibliotecario se orientó fundamentalmente a los maestros que querían ser bibliotecarios pero no podían dejar de trabajar para venir a la escuela, para hacer la maestría presencialmente. Entonces se diseñó todo para hacerlo sabatino en unas ocasiones y posteriormente totalmente a distancia. Ya no había ninguna hibridez en la oferta sino que era totalmente a distancia. Ok. Entonces pasa eso y entonces siempre la idea como me confirmó de hacer la maestría a distancia pero entonces ¿cuándo es que comienza y se decide vamos a tirar la maestría a distancia? Ese proceso de evaluación de los cursos, ¿cómo fue que comenzó? ¿Fue muy bien visto por la administración universitaria? La educación a distancia es de esas... por mucho tiempo fue como el Día de las Madres, ¿verdad? Nadie, todo el mundo estaba a favor ah, si la educación a distancia rico, cómo no, fantástico, fantástico. Pero yo no me voy a meter en eso. O sea, esa era un poco la actitud de sectores bastante amplios de la universidad, no del recinto nada más, de toda la universidad. Nosotros le planteamos al recinto la idea de la maestría a distancia todavía mientras la doctora Figueras era directora de la escuela. Sí, todavía era ya la directora de la escuela cuando fuimos al Senado Académico a plantear que queríamos hacer esta oferta a distancia y hubo en el... nunca pudimos llegar al Pleno del Senado en el Comité de Asuntos Académicos que probablemente es el comité más amplio que puede existir de los comités del Senado. Pues lo discutimos y más o menos recibimos un apoyo pero tibio en el momento. estoy hablando probablemente 2010, 2011 que estábamos ya en ese nivel del Senado Académico. Luego de eso seguimos nosotros y la doctora se jubila pasa entonces por todo un proceso de cambio viene otra colega la doctora Anitza Hernández asume la dirección de la escuela y nosotros seguimos trabajando y adelantando poco a poco ese proyecto. En eso coincide en que yo descubro una... yo voy al decanato Santos Académico obviamente con la autorización de la doctora Hernández y pregunto qué tenemos que hacer para someter una propuesta para ofrecer la maestría en línea y me dicen no, es que hay un documento que hay que llenar que no puede ser de más de 25 páginas tiene un montón de limitaciones y un montón de... y ahí empezamos el proceso a mirar en eso la doctora Hernández también se va a dar a la escuela y se queda un poco en el aire ese tiempo ahí la doctora Vigo estuvo un intercato larguísimo en la escuela luego el doctor Maura que había sido director anteriormente Mariano Maura vuelve como director interino y ahí ya en ese momento empezamos un poco a darle un poco más de impulso a esta idea nos dividimos las partes de la ya con la doctora Hernández nos habíamos dividido las partes de la propuesta que había que redactar pues lo que tenía que ver con currículo con facultad etcétera y dirimiendo incluso pues diferencias internas que teníamos porque tampoco es que todo el mundo estaba dominando en el carril o sea siempre ha habido unas digamos unas diferencias y continúan habiéndolas y no es nada malo o sea es normal cada cual tiene una visión de cómo se debían hacer las cosas y qué se requería para que fuera una oferta de calidad que era la preocupación de todo el mundo que no fuera la cosa improvisada los cambios de administración como usted ha explicado que fueron bastantes siempre cambian perspectivas cambian ideas y a pesar de como usted dice todo el mundo está de acuerdo sí qué bonito qué chévere pero ¿verdad? y eso siempre afecta entonces muchas veces hay que retomar los planes exacto y no solamente cambios en ese sentido cambios de tecnologías correcto el recinto tenía Blackboard y pagaba un dineral por Blackboard pero daba muy mal servicio entonces eso abonaba a la desconfianza de pues de las personas que toman las decisiones en la gerencia académica decir pero si es que nosotros no tenemos ah pero está Blackboard sí pero sabes que hacen falta más cosas para mantener una una oferta confiable en esta en la calidad con la calidad que nosotros queremos ofrecer la experiencia educativa así así que todas esas cosas en unos momentos obstaculizaban hacían más lento el proceso lo aceleraban en otros cuando todos teníamos una carga de trabajo grandísima porque siempre hemos sido poquitos pero se nos se nos exige como si fuéramos una facultad con mucha gente así que un poco el proceso fue adelantando más rápido en unos momentos más lento en otros pero siempre consistente y siempre pensando en que lo íbamos a hacer nunca nos rendimos nunca nos planteamos vamos a dejar esto jamás eso nunca ocurrió siempre era la idea de que lo íbamos a hacer la próxima pregunta ya prácticamente me contestó parte porque tiene que ver con esos retos y este reto de cambios de administración de entonces los cambios de tecnología pues forman forman parte pero que otros retos podría adicionar a este proceso de llegar a la maestría completamente a distancia bueno mira la red dentro de los retos más importantes que tuvimos en todo el proceso es que llegó el punto en que nosotros teníamos un borrador un muy buen borrador de propuestas pero teníamos una dificultad no había una política de educación a distancia en el recinto importante entonces si una política que rigiera todo lo que tiene que ver con con asuntos por ejemplo como los que trae Jimmy Seale en su en su curso bueno pues esas cosas hay que acordarlas porque es legítimo que el profesor diga pero entonces si yo hago todos mis cursos y hago todos los videos y todo lo demás y lo pongo ahí cualquiera entonces puede dar el curso aunque ni siquiera esté preparado para darlo porque ya está todo ahí todo está hecho no es tan así ¿verdad? pero pero es una preocupación legítima que tenían y yo creo que todavía tienen muchos colegas ante la ausencia de una política que definiera cuál iba a ser el arreglo si iba a ser el tipo Work for Hire donde yo hago un curso y entonces se me compensa por hacer ese curso y por ahí seguimos eso había que eso había que resolver y finalmente se hizo una política bastante diría yo tarde en el proceso otro reto es la carrera la carrera todas las universidades privadas prácticamente se habían ido al frente tenían sus programas en línea había universidades que tenían una diversidad de oferta en línea que todavía hoy nosotros ni siquiera nos podemos acercar a lo que tienen montado incluso Ana Jemende tiene su universidad virtual completa como un recinto más con todo lo que eso implica así que nosotros estábamos reconocíamos que estábamos lentos estábamos bastante atrasados en este proceso de implantar una iniciativa tecnológica académica con la calidad que la universidad de Puerto Rico está acostumbrada a ofrecer que tampoco era tú sabes pues vamos a hacer cualquier cosa y para adelante eso eso fue un reto importante o sea que todo el mundo se pudiera pudiera entender que es posible que aceptara mira es posible nosotros iniciar un proceso académico en línea con la calidad a que estamos acostumbrados o sea esa parte fue importante y como te si no 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 continúa y como te decía hace un rato pues los cambios de administración tanto en el recinto como en la escuela afectaban porque cada vez que venía un decano académico nuevo había que explicarle todo el proyecto y toda la entonces ganarse ese apoyo desde cero desde Kinder hasta cuartos años o sea entonces para explicarlo completo hay que explicarlo completo de nuevo y entonces en lo que te da una cita pues entonces pues que tú vas a hacer tú sigues escribiendo porque no no puedes detenerte ¿no? y mientras tanto otras cosas que suceden en el mismo recinto que no están controladas los fenómenos atmosféricos las huelgas que interrumpen ¿verdad? este tipo de cosas y otro tipo de eventos en el país y fíjate hay un elemento que yo creo que hasta cierto punto afectó ese proceso también y es el entendimiento que tenía la gente que tenía la gerencia académica de lo que es la educación a distancia y cómo lograrla en el recinto yo fui primero coordinador y después director de una propuesta del Departamento de Educación de Estados Unidos que fue la que creó Red Graduada esa propuesta Red Graduada era un apoyo al proyecto académico que implicaba la la conversión de cuatro cursos de presenciales en línea en cuatro programas graduados Biología Matemática y Cómputo eran Ciencias Ambientales y Administración de Empresas Mientras tanto nosotros estábamos haciendo lo nuestro en la escuela esa propuesta la dirigió primero la doctora Alice Hernández de la escuela y yo era el que estaba a cargo de todo el desarrollo de los servicios desde Red Graduada luego la doctora Hernández se jubila y yo me quedo a cargo de la de toda la el 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 proyecto pero ese proyecto invirtió mucho dinero en pagarle a los profesores para convertir las clases entonces se crea una idea de si a mí me van a si esto va así pues entonces pues yo la convierto porque era mucho dinero se le pagó mucho dinero entonces eso eso como que desvirtúa lo que lo que y lo que puede ser porque la universidad no tiene los recursos para para ese tipo de compensación que se planteó en esa propuesta y que se escribió y ya había que hacerlo porque era lo que se había escrito así que también esas cosas tienden un poco a a detener a la gente eh y a retrasar los procesos claro una cosa muy buena que surgió de todo esto fue que eventualmente se crea una eh un decanato auxiliar en el decanato de asuntos académicos de educación a distancia ajá muy bien y eso ayudó mucho a empujar la noción no tanto mucho la estructura ni la implantación pero pero la idea la legitimó desde el decanato de asuntos académicos y eso fue bien importante eh posteriormente cambiaron las cosas y ya no está en el decanato ya está en otra eh en la DC eh pero pero la idea general se fue legitimando y eso era bien importante porque una vez está en el decanato asuntos académicos como un decanato auxiliar pues entonces es que tiene validez académica ¿no? tiene validez este profesor la forma de de impartir cursos en esta modalidad virtual ¿cómo cómo ha cambiado? y me explico porque hubo un proceso de cambiar porque yo y seguramente muchos colegas egresados que estuvieron en ese tiempo de principios del siglo estuvimos en esa tuvimos la oportunidad de tomar esos cursos híbridos ¿no? o algunos a distancia eh y la forma de impartir esos cursos pues debe haber cambiado porque todo es un proceso ¿cómo ha cambiado ese proceso de impartir ese curso? yo recuerdo que de principio eh nos reuníamos todos y después nos íbamos y nos reuníamos una vez y al final pero claro hoy día si yo tengo un estudiante de Ecuador o tenemos un estudiante de Australia o de Inglaterra no puedo venir o sea ¿cómo entonces ha cambiado entonces ese proceso de que esté completamente y a distancia full? sí eso fue un proceso gradual nosotros tuvimos eh la experiencia tuvimos también contratiempos y un poco tensión entre nosotros porque hay gente que decía pero es que esta clase no se puede dar en línea entonces me tocaba a mí decir oye pero en otros países en otras partes esta clase se da en línea ¿por qué nosotros no la podemos dar en línea? ah no porque no hay esto y no hay lo otro y no hay lo demás allá o sea era un poco la resistencia y el temor eh natural de que son cosas bien nuevas bien nuevas entonces no todo el mundo trae la experiencia en este caso mía de yo haber estado de yo haber sido estudiante en línea y haber gestado todo un proyecto de educación a distancia ya cuando yo llegué a la escuela ya yo venía con experiencia de lo que es la educación en línea uno de los ha cambiado ese proceso cambió porque al inicio los profesores esta clase es en línea pero si los estudiantes decían mira pero ¿por qué no nos reunimos? ah pues vamos a reunirnos y entonces se reunía y se acabó lo de en línea se reunían los sábados se reunían qué sé yo qué o sea después establecimos después de mucha batalla establecimos tres sesiones la primera una en el medio y una al final tres sesiones presenciales y entonces pero lo que tú dices señalas muy bien todo el mundo era de Puerto Rico y todo el mundo podía llegar un sábado pero un jueves por la noche o un miércoles que sé yo cuando se comienza este proceso de la educación en línea completa que de hecho sea de paso tuvimos la experiencia de tener estudiantes de Estados Unidos en el certificado de maestro bibliotecario tuvimos varios estudiantes que estaban en Estados Unidos ya cuando nosotros habíamos declarado que era completamente en línea y trabajaron muy bien y se graduaron no eran muchísimos pero sí se graduaron y eso nos dio la experiencia yo creo que hasta la confianza para lo que estamos haciendo ahora que tenemos estudiantes de Colombia tenemos estudiantes de Perú tenemos estudiantes de Ecuador tenemos estudiantes de distintos lugares y de Estados Unidos donde todo es en línea ya no hay nada es presencial presencial de hecho a mí me tocó parte de ese proceso cuando enseñó catalogación en la escuela usted me dijo no tiene esa distancia todo no nos reúna y fue un reto para mí grande porque catalogación realmente es una de las disciplinas de la ciencia de la información un poquito es difícil de enseñar a distancia pero pues pero se puede se puede porque catalogación es práctica luego de la teoría profe tenemos poco tiempo porque me indica la moderadora que este nos dieron poquito tiempo pero nada hay dos cositas que quería preguntarle los a ver si lo podemos ahora estoy yo como la gente de la televisión breve 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 la enseñanza presencial los aspectos de la enseñanza presencial que no se puede aplicar a la virtual breve ¿qué aspectos de la enseñanza presencial no se pueden aplicar a la virtual? pues mira yo te diría que es bien poco bien poco lo que no se puede hacer de a dos las tecnologías están desarrolladas a un nivel en este en este siglo y se van a seguir desarrollando que es muy poco lo que no se puede hacer realmente cuando uno mira lo que dice Luce López Barra que ya entra al salón y los mira y dice esto no entendieron nada de lo que yo dije y entonces sabe cómo reenganchar y cómo atraer a ese estudiante eso realmente es posible hacerlo también en línea obviamente pues necesitamos podernos ver exacto para eso hay unas cosas que nosotros podemos hacer y otras cosas que no que no tenemos el control para hacerlo número uno la infraestructura tecnológica del país no no la no la la de la universidad la del país necesita un fortalecimiento serio para eso lo hemos vivido lo estamos viviendo ahora mismo exacto no todo el mundo tiene una conexión de alta velocidad para 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 trabajar con esto con estas tecnologías y para poder entonces de verdad que todo el mundo se conecte con su cámara de video como estamos tú y yo ahora que podamos ver yo puedo ver tus reacciones a las cosas que yo digo y yo y si estoy en un salón pues yo puedo monitorear lo que está pasando según lo hago presencialmente o sea que resumimos un poquito es es un proceso toma tiempo pero es un proceso y puede haber cambio como hubo al principio ¿no? como cuando se implantó el programa de certificado de maestro bibliotecario nos queda un minuto Dios mío pues mira en ese minuto una de las cosas importantes es que los profesores de este programa en el en el futuro relativamente van a ser gente que nació con esto son ustedes son ustedes que nació con esto entonces esto va a ser mucho más natural que para mí que por decisión me metí en esto pero yo soy un viejo ya o sea yo no yo no o sea la 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 dinámica para mí yo la tengo que aprender es más difícil para mí aprenderla que para un muchacho que se ha criado con esto toda la vida entonces eso también se va a manifestar ahí lamentablemente pues el tiempo no nos dio para seguir abundando muchas cosas así que esto requiere una segunda parte pero nada agradecemos al doctor Sánchez ¿verdad? como dijo el miembro honorífico de la de ASEGRAPSI que nos ha acompañado en este proyecto nuevo que comenzamos y entonces a ustedes también le damos las gracias por estar con nosotros les exhortamos a estar pendientes a nuestras redes sociales ¿verdad? que pueden compartir y accedan el primer episodio que estuvo Hilda Teresa y ahora el doctor Sánchez y próximamente viene el tema de humanidades digitales que estará la profesora Mila Ponte Mila Ponte estará con nosotros así que un agradecimiento también a la técnica que es nuestra vicepresidenta Rosadel que estuvo con nosotros que es la que me está diciendo te falta un minuto menos de un minuto pero nada gracias a ustedes por acompañarnos así que será hasta la próxima pendiente a nuestras redes sociales gracias profesor gracias Joey gracias a ASEGRAPSI y muchos éxitos muchas gracias gracias a ASEGRAPSI